A dos días de recibir de los Reyes Felipe y Leticia el premio Cervantes, el más importante galardón de letras en español, el escritor mexicano Fernando del Paso aseguró que El Quijote le demostró que el humor y la literatura no están peleados. En un encuentro con representantes de la prensa en la Biblioteca Nacional de España, aseguró que el escritor español que desató su vocación fue el poeta Miguel Hernández. Me impactaron, me gustaron tanto los soneditos que decidí recibir soneditos y con eso comencé mi carrera de liderazgo en 1958, Juan José Arreola, el público. Destacó que con él seis mexicanos hayan ganado ya el premio Cervantes. Yo creo que tenemos tanto derecho con ustedes para decir, o sea, nuestro idioma es con lo que nos expresamos, pero que mamamos de niños. Y por lo tanto, me alegra mucho que México haya conseguido varios premios Cervantes. Sobre el discurso que pronunciará el sábado 23 en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, Del Paso solo adelantó que es un discurso muy sencillo. El discurso tiene de todo como emotica, como se dijo. Habla un poquito de política, un poquito de, bueno, mucho de literatura. Y por lo demás, bueno, agradezco esta increíble oportunidad de tener el premio de más prestigio en la lengua casellana que es mi lengua. Por último, habló de que ser escritor no es algo que deje dinero. Yo he tenido varios premios. Por fortuna, ya me compré una pala para recogerlos. Sobre los 125 mil euros que son parte del Cervantes, dijo. Es muy generoso el premio Cervantes y lo que pienso hacer con él es que consultarlo con mi esposa también. Asimismo, depositó su legado en la caja de las letras del Instituto Cervantes, consistente en dos libros, un disco y una camisa, y que volverá a ser abierta en 100 años, el primero de abril de 2116. El autor cumplió de este modo con la tradición iniciada en 2007 con el ganador del premio Cervantes, que dos días antes de recibirlo deposita un legado simbólico relacionado con su vida y obra. Con información e imágenes de Adela Maxuini y Carlos Mesa, corresponsales en España. Notimex.